Una vez que entendemos el funcionamiento básico de la interfaz de YouTube, vamos a comenzar a explorar las acciones que como autor o creador de contenidos nos ofrece. Para ello, fijaos que he iniciado sesión con mi cuenta y lo primero que vamos a hacer es dirigirnos al panel de la derecha haciendo clic sobre el avatar de usuario y una vez aquí vamos a seleccionar la opción crear un canal. Nos aparece esta ventana que nos da la bienvenida. Lo siguiente que deberemos configurar es el nombre que tendrá el canal. Podemos usar nuestro nombre de usuario o escoger un nombre representativo del contenido. Yo voy a escoger el nombre de usuario. A continuación nos aparece esta pantalla que nos informa de que el canal se ha creado correctamente. Podremos desde aquí subir una foto de perfil o elaborar una pequeña descripción del canal y si quisiéramos podemos añadir algunos enlaces a los que los usuarios podrían tener acceso. Habitualmente los canales tienen agregadas cuentas a redes sociales de interés. Cuando hayamos acabado este paso pulsamos en guardar y continuar y ya habremos creado el canal. En la pantalla veis que en el menú principal nos ofrece otras opciones como la de personalizar la imagen del canal o entrar en YouTube Studio donde encontraremos las últimas noticias, consejos de profesionales, estadísticas sobre las visitas de los vídeos, etc. Esto lo veremos con detalle más adelante. Ahora nos centraremos en el proceso de subida de un vídeo. El proceso es muy sencillo. En la parte central nos aparece el botón subir vídeo. Lo seleccionamos y utilizando el botón con forma de flecha tendremos acceso a nuestros archivos para poder localizar el vídeo en mp4 y subirlo. Una vez adjuntado el archivo aparece una ventana como esta donde tendremos que especificar el título del vídeo y una pequeña descripción. Si quisiéramos podríamos adjuntar también una portadilla que no es más que la imagen estática que aparece del vídeo antes de que el usuario pinche en él. Y después tendremos que indicar si el vídeo tiene contenido que no es recomendado para una audiencia infantil. Podríamos incluso establecer una restricción por edad para poder visualizar el contenido. Como el vídeo es de contenido educativo no es necesario en este caso así que marcamos sí y pulsamos en siguiente. En el paso 2 no tenemos ahora mismo ninguna opción disponible así que directamente le damos a siguiente sin mucha complicación para finalmente configurar la visibilidad de nuestro vídeo. Podemos hacer que el vídeo sea público y de esta forma lo podrá ver cualquier usuario. Podemos hacer que el vídeo esté oculto es decir que sólo lo vean las personas con las que compartamos el enlace del propio vídeo o podemos configurarlo como privado para que sólo lo vean ciertos usuarios autorizados por nosotros. Esto es una decisión personal pero si lo que queréis es compartir el enlace con vuestro alumnado si se trata de un vídeo específico para una asignatura o curso lo ideal sería seleccionar la opción oculto y después hacemos clic en guardar. Ya en la siguiente pantalla nos permite copiar el enlace del vídeo para compartirlo con el alumnado. Si quisiéramos que visualicen el vídeo en youtube copiaríamos este enlace y si lo que queremos es un enlace para incrustarlo en el aula virtual utilizaríamos el código embebido que es este otro. Con esto habríamos subido con éxito el primer vídeo.